Tu corazón herido, las lágrimas cayeron, jugaste y has perdido, aquellos días se fueron Nada tengo que reprochar al destino, ya solo nos queda superar el duelo Voy a rellenar este papel con los momentos que pasé contigo Mientras tú vas a fingir que no los has vivido Soy mejor y sé que es por lo que me ha dolido Y digo yo, mejor con esto que pegarme un tiro Ya no soy yo, todo es mecánico igual que un cíbor Si aún escuchas mi voz, es que no me han vencido Mi otra mitad viéndome como un desconocido El micro y yo, aún sigo estando bendecido Lo que bombea el corazón es justo lo que escribo No son canciones, son un conjunto de latidos Dicen que sienten dolor aquellos que han vivido Y que si aún sientes amor, es que algo has aprendido Aún queda brillo dentro, a mí ya me han vendido Soy lo que diga el tiempo, hiriéndome está el ruido La lluvia está cayendo y tú dices que deliro Despierto frente a un lienzo, viviendo en el olvido El micro y yo, historia de un amor loco El micro y yo, historia de un amor loco El tic tac está matándome tan lentamente No me da tiempo a saber por qué quise quererte Lo que me queda es ver cómo el del espejo pierde Ellos jamás intentaron hacer por entenderte Estoy tratando con cariño al folio, no al oyente Aún sigo aquí por amor propio, no por obediente Yo tuve todo en contra, aún quieren verme ausente Ya nada importa, no creerás lo que te cuente Y si quieres que me sincere, no esperes que vuelva Ya lo di todo por ti, a cambio tengo deudas Los latidos del recuerdo añoran tu presencia Hoy te he mentido y no me di las consecuencias Pequé de esencia, mi fuego nunca fue soberbia Vas a creer las mentiras que los demás te cuentan Por más que finjan amor, tienen el odio cerca Ya no te acuerdas de mí, ni cuando te despiertas Ya no te acuerdas de mí, ni cuando te despiertas Tu corazón herido, las lágrimas cayeron Jugaste y has perdido, aquellos días se fueron Tu corazón herido, las lágrimas cayeron Jugaste y has perdido, aquellos días se fueron Nada tengo que reprochar al destino Ya solo nos queda superar el duelo Ya solo nos queda superar el duelo El micro y yo Historia de un amor loco La historia de un amor infiel la historia Y ¡ limited